Anticiparse a los que les puede venir En este momento yo me estoy anticipando a estas vías que están en muy mal estado Bueno señores, aquí vamos saliendo de Apartadó, vamos hacia Montería Esta vez nos vamos a dar la vuelta, ese viaje de Medellín a... ¿cómo es que se llama? De Medellín a Apartadó estuvo bien luchado, así que queremos ir un poco más relajado ahora en el regreso Son las 3 y 40 de la tarde, teníamos pensado salir a las 3, pero bueno ¿Qué más les digo? Bueno, ahí les voy contando Cuando toman el Rompoy que va de Apartadó hacia Necoclí, de Turbo Necoclí creo que es Bueno, el último Rompoy que viene para Necoclí La carretera tiene resaltos, parches, huecos, entre otras cositas Entonces, y hay muchas motos, la gente se atraviesa y todo eso Entonces les recomiendo Precaución Precaución y que esos vallesitos a veces le descontrolan a uno como la moto Sobre todo en moto, en carro más relajado Entonces eso, pendientes de eso, que no se vayan a asientar por estar sacándole el cuerpo un hueco o alguna cosa Bueno, quería comentarles eso La vía está buena, pero tiene eso, tiene sus vallesitos y su hueco Primer Reden que nos toca Están parando Carriberis Acá tienen la moto por si alguna vaina Cerra aquí para que me escuchen bien Policía, un resalto Vean que paisaje tan verdecito, tan bacano Detrás de esto está el mar Y muy probablemente nos toque un espectacular atardecer en este viaje Así que estén pendientes que se viene algo De esos paisajes que uno dice ¡Wow! Son las 4 y media Y aquí vamos Bueno Vamos por aquí por Necoclí Las famosas playas de Necoclí Están creo que aquí a la izquierda del fondo Nosotros como vamos de pasón Ya nosotros Vinimos acá En plena pandemia Y esta vaina no había ni un solo tapabocas Si quieren ver video Se los dejo por ahí En la parte de arriba a la derecha Y bueno Por aquí vamos Ahí donde les dije que gire hacia la derecha No vayan Ojo Que cuando giran ahí enseguida a la derecha Hay unos resaltos Fantasma Hay como dos resaltos Y de esos tiquiticos Hay también Pero están fantasmas No dicen No hay letrero No hay nada A que lo tengan en cuenta Primero que todo Vean el paisaje Que paisaje tan bonito Yo no me canso de decir Que aquí Ay mira que belleza ese caballo Ahí solito Disfrutando de su super espacio Y después Miremos la vía Vean como está Acá Cuando uno coge Hay un pedazo Donde hay una curva peligrosa Muy peligrosa Es como una V Después de eso Está toda la carretera Así como la están viendo Parchada Y lo que yo me acuerdo Es que tenía Muchísimos huecos No sé si la están arreglando O qué Pero está así Toda parchada Toda fea Resbalosa Porque esta es como gravilla Como piedrita suelta Vean como vamos aquí Entonces vean Maluca Pedacito de destapado Otra vez caemos Al destapado Allá lo antigo otra vez Y así Parece que ya Bueno Ahí les sigo avisando Cómo está esto De momento Mucho paisaje bonito O sea Acá hay otro hueco Bueno Vean Aquí vamos Como les dije La carretera está parchada Pedacito bueno Parche Un hueco De destapado Otro pedacito bueno Parche Entonces aquí vamos A 50 60 Vuelve y paramos Aquí está 30 Despacito Otra vez Vuelve y dale Vuelve y dale Entonces Voy a aprovechar Esta vía así como está Para tocarles un tema Que yo Nunca lo he escuchado En ninguna parte Así que voy a intentar Explicarlo De A mi manera Y de la mejor manera posible Y es Cerremos aquí Y es Leer El terreno Uno tiene que aprender A leer el terreno Y ustedes ven Que yo a veces Voy a 160 A veces voy a 120 A veces voy a 100 A veces voy a 80 Y en este caso Voy aquí a 70 ¿Por qué? Porque ya yo sé Que la carretera Está mala Entonces Porque tiene Huecos Esporádicos Cuando una carretera Tiene huecos Esporádicos A mi no me gusta Ir a 120 160 Porque si me cojo Un hueco De esos fantasmas Voy a hacer un daño A la moto A los rines Nos podemos caer Si Entonces Yo les aconsejo eso Aprendan A leer el camino O Anticiparse A lo que les puede venir En este momento Yo me estoy anticipando A estas vías Que están En muy mal estado Vean como está eso Entonces Yo para qué voy a venir A meterme aquí 200 200 200 200 Ahí ya me va a tocar parar Ya voy despacio Ya Hello Hello Ay Nos metimos en el huequito Entonces Esa es la vuelta Igual Así como deben leer El camino La carretera En qué estado está También les recomiendo Que aprendan A conocer Sus motos Ya yo la moto Cuando empiece Y que Ya yo sé Que Me pasé De kilómetros Antes de lubricar La cadena Entonces Ya yo sé Que es la cadena Ya yo sé Cuando Algunas cositas Si llegan A molestar Ya uno más o menos Tiene idea Si una llanta Está bajita Ya yo sé Cómo se siente La moto En las curvas Cuando la llanta Ya se les ha bajado La presión Y cositas así Entonces Bueno Eso Les quería comentar Para que lo tengan En cuenta En sus viajes Y Lo hagan Que eso Les puede Les puede salvar De un De un buen susto De un buen susto